Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que diga o haga en el programa Mike Silvero. No es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero, el programa que se hace hasta que mi familia decida desheredarme por mis opiniones para nada humildes sobre tópicos tan variados como sabores de helados. Sí, este programa se hace para ese motivo exclusivamente. Esta noche vamos a hablar de algo que hacemos con frecuencia, pero cuyo término quizás desconocemos. El sexting. Es decir, el hecho de intercambiar mensajes, videos, fotos, audios, todos de contenido sexual o erótico, a través de métodos tecnológicos. Es decir, la computadora o los smartphones. O sea, básicamente calentonear con el celular. De eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué hacemos esto? No, no lo de enviar los mensajes. Ya sabemos por qué hacemos todo, hacemos eso en algún momento. ¿Por qué hablamos de esto? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que lo hacemos por un caso grave que fue más allá de lo que describimos. Hoy, hoy la fiscalía allanó la vivienda del capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el señor Rubén Valdés. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con un incendio, por cierto. O sea, es un quemo, pero no vamos a hacer esos chistes de bomberos, manguera, náqueros. No, no vamos a hablar de eso. Es algo más complejo. La expareja de Valdés lo denunció por sextorsión. Ese término lo que explica es la extorsión sexual. ¿Por qué? Porque según la denuncia, el capitán extorsionaba a la mujer con que iba a publicar videos de contenido sexual que poseía de la época en que tuvieron una relación sentimental. Y con ese mecanismo también la obligaba a seguir manteniendo relaciones sexuales, sumando a otras personas también al acto. Y acá hay que decir lo siguiente. Las prácticas sexuales son un tema de personas adultas y lo que hagan en la cama sean dos o sean diez es un tema de ellos. Pero hacerlo bajo amenazas es otro tema. Porque ahí, aparte de extorsión, estamos hablando de la figura de coacción, que son delitos penados por nuestra justicia y que se buscan constantemente erradicar. Este es un caso particular del que estamos hablando. Pero el sexting como tal está extendido y principalmente en la población más joven. Una autoridad, la directora general de ciberseguridad y protección de la información del MITIC, la señora Gabriela Ratti, dijo en una entrevista hace no mucho que se trata de un fenómeno cultural que vino para quedarse. Más si tenemos en cuenta que ahora con el distanciamiento social por la pandemia y las cuarentenas y compañía, más la soledad, son elementos como para que el intercambio de imágenes o de videos de contenido sexual sean más frecuentes que lo que podían haber sido anteriormente. Claro que este tipo de delitos creció muchísimo en la última década. ¿Por qué? Porque hoy en día todos vamos con una cámara de fotos y videos acá en el bolsillo, en la mano. Y afecta sobre todo a quienes están en un momento de maduración, de despertar sexual y por lo tanto también son más vulnerables. Los adolescentes, incluso los niños, porque son ellos los más expuestos a estas prácticas. Por ejemplo, por parte de pederastas que se infiltran en las redes para poder tener acceso a nuestros hijos, sobrinos, amigos. Y también son ellos los que en ese momento de su vida son menos resistentes a la presión para hacer algo, como por ejemplo sea sacarse fotos o grabarse videos, que en realidad no quieren hacer. Y más aún si están indefensos ante la opinión de los demás. Dicho todo esto, y al margen de lo que sucede con nuestros niños y adolescentes, en el 2020 se registraron 82 denuncias de esa extorsión a nivel país, principalmente en Asunción y Central. ¿Saben cuánto recaudó la banda que lo hacía a partir de perfiles falsos? Ese mecanismo que te aprietan con fotos o te enganchas con alguien y al final no es 800 millones de guaraníes. O sea, también es un feroz negocio y no sabemos cuánta gente no denunció. A veces sucede que recibimos en nuestro celular, en algún grupo de WhatsApp, por ejemplo, videos de alguna persona pública, conocida o directamente ajena a nosotros. Videos que son claramente privados y que son compartidos sin el permiso de la persona afectada. Y ante esta situación hay distintas conductas que básicamente definen qué tipo de personas somos ante una situación como esta. La primera es ver o no ver el video, en cuanto somos conscientes de lo que es. La segunda es decir o no decir algo a la persona que nos envía el video. Y la tercera, compartir o no compartir ese video con otras personas. Y esto nos define por qué, dependiendo de lo que hagamos, estaremos participando o no de un proceso de humillación pública de alguien que no se lo merece. Porque no pidió eso. Y no, amigo, si nos estás viendo y si le mandas una foto a una desconocida sin que ella te lo pida y ella te escracha en redes sociales, eso no es extorsión. Y no, si te tocas junto a una desconocida en un lugar público y te graba para denunciarte, tampoco es extorsión. Acá estamos hablando de prácticas sexuales que son utilizadas para obtener una ventaja sobre otro o sobre otra. Bueno, y así como se recomienda, por ejemplo, protección, si uno va a tener una relación sexual, por ejemplo, mediante preservativos o anticonceptivos, evitando de esa manera enfermedades de transmisión sexual o algún embarazo no deseado, previniendo embarazos no deseados, también así hay consejos para un sexting seguro, para que puedas calentonear sin dramas. Este programa es de servicio, así que vamos a hacer paso por paso qué es lo que tienes que hacer. Número uno, tienes que estar segura o seguro. No da tener dudas para entrar en esta situación. Pensalo como si fuese una relación sexual física. Las dudas casi nunca llevan a un buen lugar. Como cuando te querés ir a Luque y no sabes cuál de las líneas 30 es la que te tiene que llevar a donde vos te querés ir. Y decidís subirte sin tener demasiado claro cuál es tu destino. Luque es grande, así que mejor nomás averigua bien y después agarra al que te convenga, si es el A, si es el rojo, lo que sea. Bueno, número dos, para el sexting tiene que haber acuerdos. O sea, no da solo con él, borrá después de ver. No es suficiente. Y ahí entraríamos nuevamente en el punto número uno. Pero tenés que estar seguro y aparte haber acordado algo. Como cuando, por ejemplo, le pedís al chofer de la línea 30 que te avise dónde es el lugar al que vos te querés ir, que te querés bajar. Le decís, avísame a cuando estás, porque en serio, el 30A te puede llevar a cualquier otro lugar y es mucho mejor estar de acuerdo con el chofer antes del tiempo. Número tres, tomate tu tiempo. O sea, no es ni un rapidito, no es un Garchengou. Puede tener su magia también en el sexting. Tiene su lado romántico, tiene su lado de previa o incluso tiene su lado erótico o artístico. Y la línea 30 te va a llevar a Luque, ¿verdad? Pero están también los colectivos que te llevan y además el chofer combinó, por ejemplo, su cortinita esa de colores con su protector del volante, más las calcomanías que tiene con sus refranes y sus eslóganes de Cerro Tu Papá o de Luque en este caso. O sea, tiene también su lado artístico. Número cuatro, anonimato. O sea, las partes están de acuerdo. ¿Estás seguro o segura? Pero siempre es interesante evitar que se vean rostros o partes que puedan ser fácilmente identificables. No estoy ni hablando de esas partes ni de tamaño, sino por ejemplo tatuajes, cicatrices y compañía. Incluso no estaría mal que puedas de algún modo difuminar algunas de las fotos e incluso borrarle data sobre ubicación o dónde se tomó, ¿verdad? O dónde se grabó. Y también usar, por ejemplo, las carpetas seguras en tus dispositivos, en tus teléfonos. Todos los teléfonos tienen eso. Es cuestión de investigar un poco y vas a saber que podés estar más seguro si es que vas a usar. ¿Están esperando alguna analogía sobre los colectivos? Ninguna, señores. Ya usamos todas. No somos así de previsibles. De hecho, somos imprevisibles. Así como la línea 30, cada vez que viene, cuando se le canta al culo, viene. Nunca sabes cuándo va a venir la línea 30. Así arranca este programa, promoviendo un sexting seguro y tratando de hacerles entender que la sextorsión está mal y te podés ir preso. Enseguida venimos con las noticias. Este es un canal que tiene noticias durante todo el día. Y muchas de esas noticias están publicadas en hoy.com.py. Ahí están las noticias en serio. Este es el momento de las otras que están medio mezcladas. Este es el momento del triple. ¡Gracias! El Tribunal de Apelación, conformado por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Viviana Benítez, con voto en disidencia de esta última, por cierto, resolvió confirmar la resolución del juez penal de garantías, el señor José Agustín del Mas, por la que se embargaron los bienes del senador Rodolfo Friedman. Friedman está procesado por lavado de dinero y otros delitos por el caso de la empresa Eventos y Servicios S.A. ESA, que sería suya y que ganaba las licitaciones del almuerzo escolar cuando él era gobernador del departamento de Guairá. Por este caso, se había solicitado el embargo de sus bienes hasta cubrir los 16 mil millones relacionados al caso. El pasado 21 de enero, el juez del MAS dispuso el embargo, pero la defensa del parlamentario apeló la medida, alegando que por ser senador no podían embargar sus bienes. Sin embargo, ahora los camaristas confirman la resolución de primera instancia y queda firme el embargo. El senador ya no podrá utilizar este dinero hasta que finalice su proceso. También se dispuso la requisa de una obra de arte valuada en 35 mil dólares, que es un retrato de la Virgen de la Anunciación y una camioneta que también está a nombre del legislador. O sea que si Friedman quiere rezarle a la Virgencita para que le ayude con este caso, lo ideal sería que se vaya en colectivo hasta cada cupé. Noticia número 2. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, criticó la inequidad en el acceso a las vacunas COVID-19 para los países de la región y criticó el exceso de los requisitos. Con los demás países de la región compartimos la misma preocupación en relación a la inequidad en el acceso a la vacuna. La solidaridad de los países desarrollados es fundamental y consideramos clave que se pase a la acción, expresó nuestro mandatario Mario Abdo Benítez. Esto fue durante su alocución en la quinta reunión extraordinaria del presidente del ProSur. Señaló, por cierto, que este es el camino a seguir y no el que impone una acelerada carrera del sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque esto implica que las poblaciones más vulnerables no accederán a ningún tipo de vacuna. Urgimos que la lucha de acceso global la realicemos de manera conjunta, solidaria y responsablemente reconociendo a la vez la injusticia de restringir a cierto grupo de países o imponer algunos mayores requisitos para su recepción. Un poquito tarde, señor presidente. Aparentemente su crítica llegó un poquito tarde y más teniendo en cuenta que nos vamos quedando solos. Tipo, esto estaba diciendo Marito y los demás. ¿Verdad que es así? Y nosotros ya tenemos vacuna. Pero vos Bolivia y yo también ya compré vacuna. Y vos Bolivia y yo también ya compré. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Noticia número 3. Por cierto, el Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la racionalización de gastos en el Estado. Atención a esto. Se elimina la contratación de seguros médicos privados, los cupos de combustible, la compra de obsequios y los premios por presentismo. Además, nadie va a ganar más que el presidente de la República. Varios son los aspectos que contempla este decreto por el cual se establece la reglamentación de gastos. En ningún caso se va a poder abonar en concepto de remuneración o de honorario un monto superior al estipulado como remuneración para el presidente de la República. Los organismos y las entidades del Estado no van a poder contratar o autorizar pagos en conceptos de seguro médico privado o medicina prepaga para su máxima autoridad o titular y para los miembros de sus órganos colegiados. Tampoco se va a poder asignar descuentos o exoneración y entrega de combustible o de cupos a autoridades del Estado. Con excepción del combustible que ya va a ser utilizado para el desplazamiento, para el traslado derivados de sus funciones. En cuanto a la contratación de servicios de telefonía celular, por ejemplo corporativos, se va a limitar a la asignación de una línea de estos servicios para el presidente y para el vice del ejecutivo, para los ministros y para los funcionarios con rangos de ministros, así como el viceministro del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte y el fiscal general del Estado. Se prohíbe también la compra de arreglos florales, se prohíbe la compra de obsequios, de tarjetas de salutación o de invitación a recepciones con recursos del presupuesto general de gastos de la Nación. Se eliminan las remuneraciones como adicionales, esas de presentismo laboral, por ejemplo, la asistencia perfecta, que también era otro, o cualquier otro concepto de pago en cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo o simplemente por llegar ahora. Esto es la vida real. En serio, Paraguay, yo no pensé nunca que íbamos a pasar por esto. Ojalá pase, porque bueno, también la corrupción está más arriba que en ese chiquitaje de esa cosita. Pero algo es algo, algo es algo y ese debería ser el eslogan de este programa. Algo es algo. El bloque 3 viene en un ratito. Este programa tiene la particularidad que le da espacio a sus televidentes. A que digan lo que quieran y después, si nos gusta o no nos gusta lo que dicen, leemos al aire, porque eso es el comentario del día. Primer comentario, primer comentario del día en pantalla, por favor. ¿Esto era qué era? Me acuerdo que estábamos hablando de lo de Bill Gates, ¿verdad? Dice CSDUSC6666, seguro creíste que la divina comedia se trataba de una comedia. Por supuesto, CSDUSC6666, no sé, bueno, lo que sea. Sí, pensaba que era una comedia, pero la decepción no vino por eso, sino porque el título dice que esa comedia es divina. Y la palabra divina tiene como primera acepción perteneciente a Dios o a los dioses, ¿ok? Pero también significa muy excelente. No excelente, sino más. Muy excelente. Y la verdad, como comedia, la divina comedia no es muy excelente. Apenas me reí cinco o seis veces. Siguiente comentario, por favor. Marcelo Rolón dice, ¿qué traductor tengo que usar para entender lo que dice este periodista? Medio que no le sale lo sarcástico. Claro que no. Como no usas ni tilde ni coma, no sé si lo que decía es que soy un periodista medio a quien no le sale lo sarcástico o un periodista al que medio que no le sale lo sarcástico. Marcelo, querido, el traductor que necesitas es el que te puede ayudar a traducir el idioma que vos hablas al idioma con el que nosotros interpretamos el mundo. Es un idioma complejo, antiguo y misterioso, lleno de normas y reglas muy raras. Es el idioma de los signos de puntuación. Siguiente comentario, por favor. Excelente este tipo de periodismo. Hace rato nos hacía falta para ejercitar nuestra cabecita. Y le responde ahí el otro. Dice, yo pienso igual, Raquel. Inédito el programa, pero no van a leer nuestro mensaje porque no le insultamos a Mike. Hay que decirle algo fuerte. Tipo, va en de barbita y la en de problema. Bueno, eso es. Acá el compañero Sergio Grisetti del programa Sobre los 45 se anima a insultarme a mí llamándome barbita con el único objetivo de tener mayor presencia en Gen y poder tener algún día un programa llamado Grisetti. No suena mal, pero Grisetti suena más a marca italiana de sangucheras y va a ser mixtos. Así que noticias, no, comentario número 4. Comentario número 4. Dice, a negociar con Gates. O sea, el man quita un libro y tenemos que enviarle un embajador. Elmo y 77 era joda. Nosotros proponíamos mandarle a Darío Jiménez, pero en joda. O sea, no estaba claro que era en joda. Algo estamos haciendo mal. Entonces, no todo lo que decimos en este programa es en serio elmo y 77. De hecho, casi nada lo veo en serio. No te tomen a la vida tan a pecho. Bájale una cervecita, respirá, disfruta un poco más de la vida. Último comentario de esta sección. Dice, la cebra Martin. Hazo este, demasiado figuretti es. Ya no seguiré, Gen. Una forma más de control de pensamientos. Adiós. Esto contestaba la cebra Martin acerca del video en el que hablábamos de asesinatos de mujeres. Cebra, Martin, lo que sea. ¿Por qué lo que se ponen esos nombres tan raros, por cierto? Está bien si querés dejar de seguir a Gen por hablar de estos temas. Está bien. No queremos controlar tus pensamientos. Pero, de hecho, hay otro programa también. No es este el único programa de Gen. Ya vemos que, por cierto, son un tipo con principios y valores muy firmes que se queja cuando hablan de asesinatos. Volá. Sé libre. Pero respetan a las mujeres. Con eso nosotros ya vamos a estar contentos. Y estamos contentos con que se haya acabado este programa. ¿O nos queda un comentario más? ¿Nos queda un comentario más? Sí. Yo creo que sí. Ahí está. El último. Dice Eduardo Cabral Martínez. El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro de autoconocimiento. Tienes que ser un idiota para decir que es una mierda. Hola, Eduardo. Sí. Bueno, que sea un libro de autoconocimiento no quita que pueda ser un libro de mierda. Hay libros de autoconocimiento malos, como este en particular, y otros que son fantásticos. Como, no sé. Hay libros de autoconocimiento que seguro que son fantásticos. Y yo te animo a que sigas buscándolos. Para eso estás en esta vida. Y a ustedes, nosotros les animamos a que nos sigan viendo. Porque si no, jamás va a llegar nuestro aumento. Jamás va a llegar nada de lo que prometimos. El asado que nos falta. En fin. Sigan comentando que nos hacen el programa. Hasta mañana. Chau. Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Chau.